En el nombre de Jesucristo, Señor, una vez más estamos reunidos en tu santo nombre, Señor, y venimos esta mañana, Padre Santo, para suplicarte, Señor, tu misericordia para toda la humanidad, para toda tu creación, Señor. Te pedimos, Señor, por el planeta, Padre Santísimo, que estamos destruyendo, Señor Santo, en el nombre de Jesús, para que tú toques los corazones de las personas que tienen autoridad, Señor, que puedan hacer algo al respecto, Señor, que cada uno de nosotros pongamos nuestro grano de arena, Padre Santo. Venimos esta mañana, Señor, limpio, Señor, lo más limpio que podemos, Señor, físicamente y espiritualmente delante de ti, a pedirte, Señor, a suplicarte por cada uno de nuestros familiares por nosotros, para que nos des la salvación de nuestras almas, Padre Santo, para que nos liberes del agua de azufre y fuego eterno, Padre Santo, y que nos consideres y nos tengas, Señor, por dignos de ser también liberados de la gran tribulación, de la hora de prueba que viene sobre toda la paz de la tierra. Ten misericordia de nosotros y acuérdate en ese gran día, Padre Santo, de cada uno de nosotros, Señor, y de cada uno de nuestros familiares, y libéranos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por lo mientras te pedimos que bendigas esa palabra y permitas que sigamos, Señor, siendo cimentados en Jesucristo y que seamos hacedores, Señor, de tu palabra, no solamente oidores, Señor Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo damos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a estar hablando acerca del rapto, hermanos, y para eso preparé un tema, ¿verdad?, porque muchas personas, este, pues luego van a la iglesia y no saben ni para qué van o por qué va uno, y se trata de que uno tiene que ser preparado, hermanos, porque va a venir Jesucristo y va a venir por una iglesia santa, ¿verdad? Amén. Y no se va a llevar a todos, no se va a llevar a las familias, se va a llevar así, a los que les cojan, nada más. De una familia se puede llevar a uno o a dos, o a lo mejor a ninguno, o quizás alguna familia por ahí, dichosa, se va a llevar a todos juntos, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tiene que estar preparado para ese gran evento, ¿verdad? Y si es que la muerte llega antes, hermanos, pues uno debe de morir lo más santo que pueda uno, ¿verdad? Porque un día, dice la Biblia, que Dios nos va a despertar del polvo, eso estábamos hablando el mírcoles pasado, y dice que unos van a ser, dicen Daniel 12.2, ¿verdad?, van a ser despertados del polvo, uno es para brillar como las luces, dice eternamente, con mucha luz, y los otros para vergüenza y confusión eterna, ¿verdad? Daniel 12.2. Entonces, hermanos, vamos a ir a, primeramente vamos a ir a, primera de Tesalonicenses 4.9, que nos habla un poco acerca de ese tema del rapto, ¿verdad? Mucha gente dice, ustedes saben que la gente siempre le gusta crear controversia, y dice que no hay, este, que no existe esa palabra en la Biblia. Otros le llaman el arrebatamiento, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses vamos a ir del 9 al 18, 4.9 al 18, dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquí habla de los que están muertos ya, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Entonces, como podemos ver, hermanos, estamos esperando un evento en el cual, en el futuro, va a venir el Señor Jesucristo, y nos va a llevar, ¿verdad? Y todo el mundo piensa que una persona por ir a una iglesia una vez al año, de vez en cuando por ahí, ya se va a ir, hermanos, ¿verdad? Piensan que los pastores, no más por ser pastor, ya se va, o que el Papa, o qué sé yo, el Presidente, porque tiene muchos millones, se va a ir. Pero, hermanos, esos son los primeros que se van a quedar. Mucha gente son los primeros. Para que alguien se vaya, hermanos, yo pienso que no es ni el 1%, en serio, ni el 1%. Necesita ser una persona realmente diferente de todas las demás. Casi, casi como Jesucristo. Que venga alguien y le mete una galleta a uno y ponga el otro cachete. ¿Verdad? Que vengan y le quiten su dinero y no digan nada, que le agarren prestado y no ande cobrando. O sea, algo que no existe, como un extraterrestre, digamos, que parece humano, ¿verdad? Pero que se comporta en una forma diferente. Debe ser una persona increíblemente buena, hermanos, y santificada delante de Dios. Hay muchos requisitos para ser parte del rapto, hermanos. Aunque no lo crean, en el viejo testamento también hay una parte donde habla del rapto. Mucha gente dice, no, eso es algo de no terrestre. Aunque no lo crean, también habla del rapto. Yo tengo varios años que lo leí una vez, y se los voy a mostrar ahorita, Isaías 58, en el verso 13. Entonces vamos a ir enseguida, porque es un requisito especial, de lo que nosotros siempre hablamos aquí también. Y lo leí recientemente, no tiene mucho, un par de meses. No sé si alguien se acuerda. Pero Isaías 58, y habla acerca del rapto también. Y nada más son dos versos, es poquito, casi es todo lo que dice en el viejo testamento. Pero dice así. Isaías 58, 13, dice, me dicen cuando yo lo tengan más de nueve, para que lo tengan. Porque luego piensan que yo lo inventé, ¿verdad? Porque no está en la Biblia. Y así lo pueden ver en su propia Biblia. Bueno, hermanos, en Isaías 58, 13, dice así. ¿Qué quiere decir retraer? Retraer es como, echar para atrás, ¿verdad? Así como si yo hago así mi mano y la retraigo. Estoy haciendo así, ¿verdad? Entonces dice así la palabra de Dios. Si retrajeres del día de reposo tu pie, el día de reposo es el día sábado, hermanos. O sea, fíjense lo que tienen que hacer el sábado. Cómo se honra a Dios. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares cómo? Delicia. Santo. Glorioso de Jehová. Y lo venerares. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué va a pasar entonces, hermanos? Entonces va a ser parte del rapto, aunque no lo crea. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, ¿y qué dice enseguida? Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. El único evento, hermanos, donde se habla en la Biblia de subir a las alturas de la tierra es en el rapto. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, hermanos, ¿quién es más grande, Jehová o Pablo? ¿Quién es más grande? Jehová, ¿verdad? O sea, que si Pablo dice algo contrario, hermanos, ¿cuál es la palabra que se va a cumplir primero? O la que se va a cumplir, la de Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay muchos, hoy en día hay muchas pastoras y muchos pastores, ahorita hay una que está siendo bien famosa, dominicana, parece que es, ¿verdad? Que se llama Yesenia Den, que ya se hizo unas cirugías en la cara y en los senos, y en vez de verse mejor, la pobre se ve peor, y anda hablando, no predica mal, tiene mucha pasión y es lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Sino lo malo que se predica es mucho de feminismo y de libertad de femenina y todo eso. Llegan de cuenta que pues a la gente que la sigue está bien, pero cuando uno compara a alguien que verdaderamente sabe la Biblia, hermanos, cuando uno compara lo que ella dice con lo que dice la Biblia, uno se da cuenta qué es de Dios y qué es de su agenda personal de ella, ¿verdad? Hermanos, en la Biblia, ustedes saben que a mí yo no tengo ningún problema personalmente que alguna mujer predique, pero, ¿de acuerdo al pastor Pablo que mucha, al apóstol Pablo que mucha gente lo tiene casi más alto que Dios? Él no les permite a las mujeres ni siquiera hablar, hermanos. Entonces, la gente agarra lo que le conviene, cuando le conviene, en el momento que le conviene, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros no debemos hacer así, nosotros tenemos que estar siempre bien con Dios, hermanos, con Dios y con Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo es el camino a Dios, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, dijo, yo sé el camino, la verdad y la vida en Juan 14, ¿verdad? Dijo, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Él también en Mateo 12, 29, dice, escuche y caer el Señor nuestro Dios, dice, el Señor uno es, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz, estaba crucificado, estaba diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? O no decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que él, también, ¿verdad? Reconoce a Dios como el Padre Santo. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente la importancia de obedecer a Dios, hermanos, si quiere ser parte del rapto. Si no quiere ser, pues, Dios no lo va a decir, no lo hagas, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Y ya los que quieren, los que siguen sus instrucciones, y los que no, pues, les va a echar una bola de langosa, así ahí les van a andar huyando, va, por cinco meses. Y va a ser tanto el dolor que dice que la gente se va a querer suicidar, hermanos, y por cinco meses nadie va a poder morir, nadie. ¿Verdad? Va a ser algo difícil. Se dice fácil, hermanos, en, en este, en Apocalipsis 6, 5, se nos dice que al anticristo, a la bestia, al anticristo, nada más se le da poder 42 meses, hermanos. 42 meses son tres años y medio, como que no es mucho, aparentemente, pero si los están torturando a uno, hermanos, cinco minutos es una eternidad. Imagínense, entonces, tres años y medio que los estén torturando a uno, ¿verdad? Eso sea en Apocalipsis 3, 5, cuando le dan 42 meses. Bueno, enseguida, hermanos, vamos a leer, Mateo, vamos a leer Mateo 24, 20. Y hagan de cuenta que lo pueden encontrar en Mateo 24, y también lo pueden encontrar en Lucas 21. Está en varias partes de la Biblia. Vamos a leer ahorita las de Mateo, está un poquito más explícito. Y está bien largo, hermanos, es un tema largo, ustedes saben, aquí por cuestión de tiempo no podemos hablar de todo, pero, este, leemos una parte nada más, ¿verdad? Para que usted tenga idea. Entonces, estamos hablando del rapto de la iglesia, no es el rapto de la humanidad, es el rapto de la iglesia. Y mucha gente piensa que, nada más porque ellos se autodenominan cristianos, ya son cristianos, pero, no es lo que yo quiero, es lo que Dios escoja, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que estar lo mejor posible. Entonces, Mateo 24, 20 dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de qué. Fíjense, hermanos, yo lo que les hablo, estamos hablando del futuro, del futuro. Si Jesucristo y Dios no quisieran que hubiera vida de reposo, no lo mencionarían aquí. ¿Se están dando cuenta aquí cómo habla del día de reposo? Todos los pastores que dicen que, y apóstoles, y cualquier ser humano que diga que no existe el día de reposo, uno está totalmente equivocado. Aquí claramente el Señor está, Jesucristo está hablando de un evento que aún no ha sucedido, va a suceder en el futuro. Y Él dice, oren para que su vida no sea en días de reposo. ¿Verdad? Entonces, en el 20 empecé a leer, porque habrá entonces una gran qué? Tribulación. Existen tres escuelas de pensamiento, hermanos, que unos dicen que Jesucristo va a venir después de la gran tribulación, y unos dicen que va a venir mero exactamente en medio de la gran tribulación, y hay otra gente que se atreve a decir que Jesucristo va a venir antes de la tribulación y se va a llevar a su iglesia, y que la iglesia no va a sufrir. Pero, hermanos, nosotros no tenemos que estar pensando lo que la gente dice, que fulano dice, que escribió un libro al respecto y que ya descubrió, y luego ponen una llave, hacen un libro y ponen una llave que dice, finalmente, abierto el libro de Daniel y eso, y aquello, hermanos, y lo leo uno y dice, puras tonteras, y nomás gastó 20 dólares a lo tonto, cuando aquí está todo, ¿verdad? Si ustedes nomás se toman el tiempo de leer la Biblia y empiecen de andar comprando libros de 50 dólares, de 30 dólares, ahí va a haber la respuesta, hermano, ¿verdad? Entonces, aquí dice claramente que Jesucristo viene después de la gran tribulación, ¿verdad? En el 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero, ¿por causa de quién? De los escogidos. De los escogidos. O sea, que hay un grupo, hermanos, que son escogidos de Dios, y no crean que es cualquier persona, son personas, hermanos, que se están esmerando, ¿verdad? Que van a la iglesia y que están, cada momento de su vida se están esmerando por estar bien delante de Dios. Viene una persona y habla un chisme más de esa persona, hermanos, y mejor se quedan callados porque quieren estar bien delante de Dios, ¿verdad? Viene alguien y les pide 100 dólares y no se los quieren pagar, no se los andan cobrando porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que uno no se los tiene que cobrar a la gente, imagínense. Entonces, hermanos, son personas así que son casi, les digo, inhumanos, casi como extraterrestres, ¿verdad? Entonces dice, si alguno les dijere, mirad, ahí está Cristo, mirad, está allá, no lo crean porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán si fuera posible a una, ¿a quién? Otra vez habla de los escogidos, hay un grupo de personas que son los escogidos, ya se los he dicho antes, así que si les dijeren, mirad, estén en el desierto, no salgáis, o mirad, estén en los aposentos, no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea que todo el mundo lo va a poder ver, por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, yo antes tenía una iglesia, una biblia vieja que decía donde quiera que sea el cuerpo y se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y donde dice las águilas se me decía a los ángeles, o sea decía que donde quiera que estén los creyentes ahí van a venir los ángeles, ¿verdad? Pero les digo los verdaderos creyentes e inmediatamente después, fíjense lo que dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos estarán conmovidos, y ahora fíjense lo que dice en el 30, en el 24-30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, en el 30 dice que va a venir el Hijo del Hombre sobre las nubes y en el 29 dice inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, entonces hermanos, ahí está bien claramente en San Mateo 29 y 24-29 y 24-30 que Jesucristo va a venir después de la gran tribulación, después de los 42 meses que el anticristo está torturando a los cristianos, ¿verdad? Obviamente los cristianos no se fueron hermanos, no se fueron porque los están torturando, ¿verdad? Y en el 31 dice y enviará a sus ángeles, miren lo que va a hacer cuando venga, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a quienes? Entonces los escogidos hermanos nunca se fueron, van a sufrir, aquí van a estar, ¿y saben por qué? ¿saben por qué hermanos? Porque no obedecieron el sábado, porque no obedecieron Isaias 58. ¿Y qué va a pasar con los que sí obedezcan Isaias 58? Nos dice que Jehová los llevar a las alturas de las nubes y se los va a llevar, ¿verdad? Entonces dice y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro y luego dice de la higuera aprendan la parábola cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas saben que el verano está cerca. Hermanos, supuestamente la higuera es el país de Israel. Israel no existía. Si alguien había leído eso hace 100 años, Israel no existía. Israel, después de la Segunda Guerra Mundial todos los judíos que no fueron asesinados por Hitler y por los nazis se fueron huyendo donde antes era Israel porque había unos profetas que les iban diciendo que se fueron para allá y los que llegaron ahí pues agarraron tierras y todo lo que querían, ¿verdad? Y Inglaterra era el poderoso en ese entonces antes de Estados Unidos. Entonces Inglaterra los protegía a ellos. Ahorita los protege Estados Unidos. Y ellos hermanos en 1948 el 14 de mayo levantaron su bandera otra vez con su mismo idioma. Bueno, ven aquí como vemos muchos mexicanos y muchos hondureños también. Hagan de cuenta que ellos no se juntaban con nadie. Se quedaban entre sus mismos parientes y de su mismo idioma y todo. Y hagan de cuenta que un día se acabaron todos los mexicanos o todos los hondureños y después de 100 años o de 1000 años regresáramos todos allá y iniciáramos otra vez Honduras o otra vez México. Así hicieron los judíos. Entonces eso pasó en 1948. Entonces Jesucristo dice que la generación que vea cuando eso pasa esa generación va a ver cuando él regrese. Entonces si es 1948 en Génesis 6 y 7 Dios dice que antes la gente vivía 900 años, ¿verdad? y Dios se cansó de eso porque era pura maldad de continuo de irse en su corazón. Entonces acortó los años haciendo 20 años cada persona por máximo. Entonces si a 1948 la guerra era de 120 años le va a dar el año 2068. ¿Verdad? Estamos en el 2019. 49 años. Entonces ahora en 1967 19 años después de que Israel se formó de nuevo como nación los países árabes ven que siempre lo quieren destruir los países árabes se juntaron y lo quisieron destruir y hubo una guerra que se llama la guerra de los 6 días eso es historia. Israel les ganó a 5 países árabes grandotes y como a 6 más que los estaban ayudando. Israel los destruyó hermano en una forma y ese Ariel Sharon era el jefe de las fuerzas armadas del país de Asad el primer ministro y él dijo que cuando este o el que estaba antes de ese oritario y él dijo que cuando estaba en la batalla Dios le dio una visión y dijo cómo le hiciera para ganarles y él hizo lo que Dios le dijo y todos estaban pensando que era un loco y él les dijo síganme, síganme y no le creía ni cuando les dijo por el radio porque iban a un tanque de guerra y les dijo por el radio el señor me acaba de dar una visión no es algo mío ustedes nada más sigan así la visión y hicieron lo que él hizo y los destruyó a todos o sea le dio como una estrategia porque está el río Jordán y ellos estaban de un lado y sus enemigos estaban del otro queriendo invadir y él lo llevó y en una parte donde Dios dijo que cruzara por ahí y él cruzó y el río ya estaba bajito porque es un río de mar o es un plazo de mar y él se aventó por ahí y ahí pudieron cruzar todos los tanques de guerra y les cayeron nosotros por atrás y les subieron todo hermanos, todo bueno hermanos entonces en el 31 dice que enviará a sus ángeles y dice de la higuera en el 32 y de la higuera aprendan las parábolas así también ustedes en el 33 dice cuando vean todas esas cosas conozcan que está cerca a las puertas de si eso les digo que no pasará esa generación ahí lo dice verdad hasta que todo eso acontezca nosotros somos esta generación hermanos dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y ahora dice aquí pero el día y la hora nadie sabe si se dan cuenta dice que el día y la hora nadie sabe pero no dice el año ni el mes ni la semana dice el día y la hora o sea que alguien que sepa mucho de la biblia hermanos casi le puede atinar puede ser como por la primera semana la primera semana de julio o de tal año tal vez por ahí más o menos pero la gente que verdaderamente sabe hermanos pero la mayoría de la gente son puros puros este como se dice fraudulentos puros mercaderes del evangelio hay gente hermanos que va a uno a un concierto y le quieren cobrar 30 dólares hay gente hay conciertos que pagan unos 200 dólares por un boleto y cantantes cristianos imagínense que tipo de cristiano es ese hermanos hay gente que cobra 15 mil dólares antes del evento y 15 mil después del evento o sea de esos predicadores así famosos imagínense que tipo de cristiano es ese hermanos que andan en aviones privados y todo eso luego dice aquí por tanto perdón en el 34 en el 35 es el cielo y la tierra pasarán pero mis hermanos no pasarán pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo sino solo mi padre más como los días de noé así será la venida del hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día que noé entró en el arca mucha gente piensa que Jesucristo va a venir en medio de una guerra o de una hambruna pero aquí claramente dice que la gente se va a estar casando y dándose en casamiento o sea va a venir en tiempos de que caiga opulencia dice entonces estarán dos en el campo uno será tomado y el otro se ha dejado dice en el número 40 y en el 41 dice dos mujeres estarán moliendo en un molino se dan cuenta no sé si ustedes conocen o saipan pero yo crecí en un pueblo donde uno hervía maíz y le decíamos ni está mal y luego íbamos abajo así llevamos el bote de maíz a un lugar y ahí había un molino y uno le pagaba unas monedas a la persona del molino y él lo echaba al molino y lo molía así bien rápido y ya nos daba una bola de masa y ya por eso uno regresaba a la casa y hacía tortillas y panes y cosas así no sé si conocen eso los molinos ¿verdad? pero dice aquí fíjense no estamos hablando del año 5000 ¿verdad? porque dice aquí dos mujeres van a estar en el molino ¿verdad? la una será tomada y la otra será dejada y luego dice velar ¿qué quiere decir velar hermanos? velar quiere decir vigile vigilar ¿verdad? que estén atentos dice vigilen pues porque nadie sabe a qué hora de venir vuestro señor pero sabe esto sabed esto que el padre de familia si supiera a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar o robar su casa por tanto también ustedes están preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso a su señor sobre su casa para que les dé a tiempo su alimento? bienaventurado aquel siervo o sierva ¿verdad? al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto les digo que sobre todos sus bienes los le pondrá pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón mi señor tarde en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo el día en que ese no espera a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? con los hipócritas hermanos dice y allí será el lloro y el crujir de dindas la iglesia hermanos está llena de hipocresía en serio hermanos estamos llenos de hipocresía entonces si se dan cuenta ahí el señor critica algo dicen los borrachos hay gente que dice que el tomar no es daño no es dañino ¿verdad? pero claramente hay una diferencia entre tomarse una copa de vino o una cerveza una sola o dos digamos hay una diferencia entre tomarse dos a tomarse dos cagas y terminar tirado ahí vaciado y pegándole a todo el mundo y buscando problemas y que se lo lleve la policía a uno y todo hay dos es una diferencia bien grande hermanos porque una persona que se sabe dominar y que toma uno o dos hermanos el señor Jesucristo tomaba vino no sé si saben ustedes mucha gente se alebrea se saltea pero es la verdad el que no tomaba nada de vino era Juan el Bautista pero el señor Jesucristo tomó vino inclusive cuando en la última cena se echó su chatillo de vino y dijo ya no voy a volver a tomar más hasta que nos juntemos allá en el cielo con mi padre y ya dijo que no iba a probar el producto de la uva y mucha gente dice no es pura uva como se dice machacada hermanos en las bodas de Cana el agua que convirtió en vino él dice cuando se lo dejaron al experto el maestro de sala para que lo probara dijo wow todos los novios dicen dan el vino bueno primero y luego dan el vino barato ya cuando toda la gente ya sabe por qué porque ya están borrachitos verdad dice pero este novio hizo al revés guardó el mejor vino para el final o sea está hablando de vino vino no está hablando de jugo de uva verdad entonces hermanos vamos a ir ahora a Lucas 21 porque ahí nos dice el señor Jesucristo como nosotros podemos estar bien delante de él para que nosotros estemos bien delante de él estaba en el 36 Lucas 21 36 y esto es algo difícil de hacer hermanos pero pues no es imposible verdad soy seguro que hay gente que si lo hace si Jesucristo lo dijo lo podemos hacer ya lo tienen me dicen cuando lo tengan hermanos Lucas 21 verso 36 dice así otra vez la palabra velar velar quiere decir vigilar verdad vigilen o estén poniendo cuidado dice velar perdón pues en todo tiempo orando y que es lo que tenemos que orar hermanos dice ahí que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del hijo del hombre entonces hermanos nosotros tenemos que estar orando sin cesar pidiéndole a Dios que nos considere y que nos tenga dignos verdad como dignos de escapar de la gran tribulación de los 42 meses de gran tribulación que vienen sobre la paz de la tierra y si estamos orando constantemente hermanos hay un chance porque cuando uno está orando hermanos no va a estar orando en medio de un bar o en medio de un casamiento o en una boda donde todo el mundo se está emborrachando no va a estar orando ahí va a estar en su recámara o ahí tranquilo en su casa verdad este entonces hermanos este fíjense bien verdad cada uno de ustedes hagan de cuenta que pues yo les digo a mi me gustaría salvar a toda la humanidad por alguna razón Dios quiere que no quiere que salve toda la humanidad pero nosotros si podemos salvarnos a nosotros mismos no podemos salvar ni siquiera a un hermano Dios mismo dijo que si Noé y Moisés y Daniel vivieran con toda su justicia no podrían salvar ni a hijos ni a hijas solamente a sí mismos entonces hermanos si nosotros con mucho trabajo podemos salvarnos a nosotros mismos mucho menos podemos salvar a un vecino o un familiar verdad tenemos que estar bien atentos sobre el tiempo voy a leer otros dos versículos en Apocalipsis 13 7 para que tengan bien presente en su mente hermanos que no cualquier persona se va a ir solamente un número muy pequeño de personas se van a ir entonces en Apocalipsis 13 7 nos dice que al anticristo hablando del anticristo el anticristo hermanos no es Satanás el anticristo es un hombre que recibe todo el poder de parte de Satanás en Apocalipsis 13 7 dice se le permitió hacer guerra contra los santos y que más dice ahí y vencerlos quienes son los santos hermanos los santos somos nosotros verdad entonces dice que al anticristo hermanos se le permite hacer guerra en contra de los santos y vencerlos ahora para ver quienes son los santos vamos a ir a Apocalipsis 12 17 que está en el capítulo anterior Apocalipsis 12 17 de acuerdo a Dios verdad no de acuerdo a la iglesia católica o a mi verdad de acuerdo a Dios entonces en Apocalipsis 12 17 dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer la mujer es la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la decenencia de ella de la iglesia y quienes son dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que más el testimonio de Jesucristo hermanos los judíos guardan los mandamientos de Dios ellos no creen en Jesucristo y los cristianos creen en Jesucristo pero no guardan los mandamientos de Dios entonces la verdadera iglesia de Dios son los que guardan los mandamientos que tienen las dos cosas guardan los mandamientos de Dios y aparte creen en Jesucristo creemos en Jesucristo ¿verdad? ellos son los cristianos y ahora hermanos vamos a ver quien dijo esto para terminar vamos a ir a Apocalipsis 1-1 porque les digo que en la Biblia hay muchas cosas pero debemos de ver de parte de quien son y ese versículo lo deberían de saber de memoria porque todo lo que es Apocalipsis lo dijo Dios hermanos y eso es algo bien poderoso entonces en Apocalipsis 1-1 dice que esa es la revelación de Jesucristo y luego enseguida dice que que Dios le dio ¿verdad? para manifestar a sus siervos como usted y yo las cosas tienen que suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan entonces hermanos como resumen la palabra de Dios dice que Dios va a venir después de la gran tribulación y que los santos de Dios los que guardan los mandamientos de Dios y creen en Jesucristo van a pasar la gran tribulación aquí y que van a y que van a ser vencidos por el anticristo ¿verdad? inclusive Silena ahí dice que muchos van a ir a la cárcel muchos van a morir con violencia y otra parte que dice también hermanos que si vemos Isaías 58 que las personas que retraigan su pie y su mano de hacer su propia voluntad el sábado y de venerar ese día ese tiempo de Dios dice que Dios va a ser sobre las alturas de las nubes de la tierra ¿verdad? entonces son las únicas personas que se van a van a ser liberados es un número bien pequeño son las personas que la otra vez leímos acerca del sello de Dios cuando vienen las dangostas y están atormentando a la gente y dice que el ángel les dijo a las dangostas no dañen la tierra la hierba de la tierra ni a ninguno que tenga el sello de Dios en la frente entonces el sello de Dios es ese hermanos entonces hagan de cuenta que yo no lo puedo obligar a usted ni usted me puede obligar a mi pero si alguien tiene el deseo de hacerlo se puede someter a la voluntad de Dios y estar lo mejor posible delante de el ¿verdad? cada día no, eso no es para nada más de vez en cuando es cada día de nuestras vidas cada día de nuestras vidas ¿verdad? ¿cuántos minutos? bueno hermanos hasta ahí los voy a dejar que Dios los bendiga hermanos y este nos vemos en el próximo video hermanos hasta pronto